Hola, buenos días, tardes, noches. Yo soy Tania Ruth y os voy a hablar de cómo poder salir del estancamiento, de la procrastinación y de esos momentos que creo que pasamos todos y sobre todo en estos momentos actuales donde parece que uno tiene mil cosas que hacer o tendría mil planes, pero por lo que sea, por los eclipses, por la vida, por las tensiones, algo pasa que nos quedamos bloqueados. El bloqueo es una especie de parálisis donde cuando no sabemos por dónde tirar, tendemos a no hacer nada. Todos sabemos lo que es dejar las cosas para otro día y que se vayan pasando y que llega un momento que esa misma procrastinación nos lleva a un estado de desconfianza de nosotros, de desmerecimiento, de culpa por lo que no somos capaces de gestionar y bueno, se va haciendo bola y llega un momento que nos duele hasta la cabeza. Entonces, bueno, pues yo he ido observando que eso es uno de esta nueva era actual, que es muy habitual porque o bien o te enfermas o te pillas una gripe o tienes la energía más baja o tienes cansancio. Te puede pasar cualquier cosa y está como justificado de es que estoy mal, ¿no? Y no digo que siempre haya que estar activo, pero a veces, ¿cómo salir de esos estados donde aparentemente uno tiene la energía, o una muy baja y nos cuesta mucho salir de ese estancamiento? Pues fijaros, bueno, yo siempre trabajo acerca de la voz y trabajando como la voz nos puede ayudar a mover nuestra energía y a salir de los momentos de estancamiento, ¿no? Bien, digamos que las emociones que sentimos cuando no tienen una vía rápida de salida y de lugar, se van acumulando dentro de nosotros. Cuanto más se acumulan esas energías, esas energías que puede ser la rabia, la tristeza, la culpa, cualquier emoción, el miedo, tienden a enfriar. La tristeza y el miedo paralizan y enfrían. ¿Cuántas personas sienten mucho frío, no? En general, son frioleras, yo solo soy muy friolera. En general, hablo de esto no porque siempre haya sido fácil, sino precisamente porque, en mi caso personal, pues en momentos tengo más estancamiento o me suelo quedar muy fría físicamente, ¿no? Esos momentos, lo que tiende a pasar es que el futuro que tenemos delante o lo que queremos conseguir incluso para ganar dinero o para conseguir las metas que queremos, pueden ser tantas emociones las que sentimos al mismo tiempo que la tendencia es a quedarse completamente quieto, ¿no? A bloquearse. En esos momentos de bloqueo, ¿qué necesitamos? Primero, salir de ese bloqueo. ¿De qué manera la voz nos puede ayudar a salir de él? Pues, a veces simplemente haciendo... Ese ejercicio solo con una R. La R lo que está haciendo es mover las células de nuestro cuerpo, activar nuestro cuerpo para que nos podamos poner en movimiento. Esa R también ayuda a transmutar en perfección la sangre de nuestro cuerpo que nos estanque. Al igual que un deportista, cuando quiere hacer algo para hacer deporte, se va a activar, pues, sin que todos tengamos que ser deportistas, el hecho de movernos, de bailar, de mover el cuerpo, de saltar un poquito, de ponernos en movimiento, va a hacer que nuestra actitud cambie, ¿no? Si hablamos muy bajito, por ejemplo, la voz en general, la tendemos a usar desde la mitad del cuerpo, la mitad de los pulmones, hasta casi la nariz, ¿no? Usamos como un porcentaje muy pequeño de la capacidad real que tenemos. Como normalmente estamos usando esta capacidad que es mínima, tendemos a cansarnos demasiado. Imaginaros, fijaros, yo ahora mismo para hablar con vosotros estoy usando más energía, todo lo que me lleva a una energía mayor me activa y me pone en una actitud más receptiva, más abierta y más proactiva para moverme y para generar el cambio. Pero, ¿qué pasa cuando estoy un rato viendo la tele? Viene una serie, sigue en silencio, empiezo a pensar, y pensar, y pensar, y me voy aburriendo, me voy preocupando, que esta energía vital empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. La voz empieza a hablar muy bajito. Nos cuesta todo tanto que nos cuesta hasta hablar. Y el ratito que estamos hablando tan lento, más que lento, bajito, despacio, esta manera de hablar tan bajito nos está quitando energía, que a veces para ciertos momentos de meditación. nos pueden venir muy bien. Pero como lo que queramos es ponernos en acción, lo que nos hace es ahogarnos. ¿Cómo oxigenar el cuerpo sin ahogarnos? Porque en general, incluso la meditación, tengo muchas alumnas de clases que son profesoras de meditación, sin embargo tienen problemas en la voz. Fijaros que ellas se están estirando. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando la energía está demasiado baja y la voz también tiene un hilo muy bajito, nos falta energía para todos. Si yo llevo un rato hablando así, posiblemente llegará un momento que me dejéis de escuchar o de prestar atención. Porque lo que quiero comunicar, al ser tan bajito, cuesta, hay que prestar más atención, hay que poner más sentidos en lo que quiero decir y al final la aburre. Sin embargo, si yo te hablo así, con más energía, venga, vamos, todo cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que en cierta manera, como bien dicen, por ejemplo, los artes marciales, funcionar desde el jara, situado a dos o tres centímetros por debajo del ombligo y mover la energía desde las caderas nos hace conectarnos bien a la tierra. Cuanto más conexión a la tierra tenemos, más nos convertimos en una pila. Al fin y al cabo, se trata de conectar bien con la tierra, subir la energía a través de nuestro cuerpo y no usar solo la mitad, sino toda la energía fluyente que puede haber en nosotros, incluso la sangre. Cuando de momento levantamos la voz, o bien porque estemos muy alegres o porque estemos muy enfadados, incluso a veces la rabia tiene esa capacidad de entrar en acción mucho más rápido que la tristeza y que el miedo. Si tengo mucho miedo, necesito algo que me active para salir del miedo, para usar el miedo como motor y nunca como freno. Si tengo mucha tristeza, esa agua en exceso y el agua estancada ahoga. ¡Ah! Pesa. Sin embargo, si yo me muevo, si estoy hablando en movimiento, yo ahora mismo estoy sentada, pero me puedo mover al hablar y si estuviera de pie y me moviera con más soltura, simplemente el hecho de estar moviéndome hace que la energía vital está recorriendo todo mi cuerpo, lo estoy oxigenando, lo estoy moviendo y es mucho más fácil y más fluido cambiar mi estado mental porque al fin y al cabo la mente es la que aplatana, es la que nos baja la frecuencia porque pensamos tanto que olvidamos que el cuerpo tiene una necesidad. Sin embargo, si me estoy moviendo, si hablo con cierto optimismo, alegría, incluso si estoy enfadado, a veces hasta un insulto, perdón, que da una palma y seguro a mí me ha tornado la oreja así que el micro no me lo quiero imaginar. Pero a veces, esta actitud que estoy hablando de hablar con, aunque no sea nuestra naturaleza, si estamos así muy bajitos, ¡ay! no me apetece hacer nada. Pero de repente empiezo a hablar así, desde... desde la alegría, ¡uh! o desde... ¡Me cago en la leche! Me voy a poner a hacer ya lo que tenía pensado, a escribir, a pintar, a cantar, a correr, a andar, a hacer cualquier cosa. Solamente con que subamos el volumen, el volumen de la voz, una cosa voy a decir, el volumen de la voz no está en la garganta. Tendemos a usar excesivamente la voz, la garganta, pensando que todo el foco y toda la fuerza está aquí. No, 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 no. La voz, en el fondo no está en la garganta, la voz está en todo el cuerpo, es una energía que nos tiene que recorrer. Si yo pongo mi voz pensando que en lugar de la voz ponerla aquí, ponerla detrás de las orejas, ahora que hemos estado tanto tiempo con mascarilla, es como si donde nos ponemos la goma de la mascarilla, aquí detrás, aquí en la oreja, si yo pongo la voz simplemente aquí, la atención aquí, mi voz va a tener más volumen, solamente porque la estoy mandando hacia atrás. Al tener más volumen lo que estoy haciendo es que mi energía, mi canal, a través de la voz esté oxigenando todo mi cuerpo, oxigenando la cabeza, que suba más allá de la garganta, el oxígeno, y pueda llegar hasta la glándula pineal y la pituitaria y oxigenarme. Eso hace que me active y me da unas herramientas necesarias para, mientras que ando o mientras que me muevo, mientras que bailo, mientras que me relajo, mientras que me tenso, mi mente se active y la voz lo hace para que nosotros podamos tener una mente más clara. Al final la vamos a usar porque si hay más claridad, vamos a tener herramientas para decir, ay mira, pues el otro día pensé que tenía que escribir esto, me voy a poner a escribir, o voy a hacer este vídeo, o voy a cualquier cosa que queramos hacer. Da igual lo poco que hagamos, que ya con pequeños pasitos nos vamos a poner en movimiento. ¿Qué pasa? Que la voz cuando sube, cuando de repente tiene un volumen mayor, incluso en una canción la 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 tiri diri, cualquier tarareo, que es lo que haría un niño de normal, está activando todas tus resonancias internas, todas las cavidades donde la voz puede resonar y le está diciendo al cuerpo actívate, estás vivo fijaros, a veces se nos olvida que estamos vivos y vivimos más tiempo muriendo en vida que disfrutando de la vida entonces las preocupaciones, el miedo, la tensión nos impiden disfrutar de la experiencia de la vida entonces recordar cada día que estoy vivo o que estoy viva y dar un grito a veces, esto es una manera de desfogar como hacen los animales que tienen a a zarandearse, a moverse a quitarse viejas energías y a despertar su cuerpo en esa medida que soltamos y nos zarandeamos que ahora os voy a enseñar unos pequeños ejercicios para hacer esto toda la energía se va moviendo y nos permite que nuestra acción llegue más, porque si no pasa un día pasa otro día, pasa otro día empezamos a dudar mucho de lo que hacemos, de quién somos y a veces estar demasiado tiempo quieto y estático y estancado y procrastinar nos genera malestar y ese malestar hace que nuestros sueños cada vez estén más lejos no soy partidaria del sobreesfuerzo ni del esfuerzo en hacer las cosas si de la voluntad divina que tenemos todos de ponernos en marcha cuando de repente nuestro pensamiento es negativo nos juzgamos empieza a haber un boicot hacia nosotros posiblemente esa energía no sea ni nuestra venga de los ancestros tampoco le estoy echando la culpa a ellos venga de las energías que hemos recibido del entorno y de lo que hemos absorbido donde la vida parece que tiene que ser dura y hostil no, 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 todo lo contrario nosotros somos la voluntad divina de a veces levantar la voz respirar oxigenar abrir hasta los ojos si yo para levantar la voz abro hasta los ojos pongo el foco en la mirada en el tercer ojo en oxigenarme y eso me hace que me active y que me ponga manos a la obra a continuación os voy a enseñar algún ejercicio para soltar la energía residual que carga el cuerpo para estar mucho más activos y que nos pongamos en movimiento para aquello que queramos da igual que lo que vayas a hacer va a ser escribir sentado pero si estás quieto escribiendo y te falta energía necesitas que tu cuerpo se desfogue un poquito se libere y allá nos vayamos y si dejamos que la voz nos guíe la voz es un tremendo canal de energía que puede cambiar nuestra frecuencia subirla y activar nuestro movimiento así que os voy a enseñar ahora mismo este ejercicio para que lo hagáis conmigo en casa y cada vez que os aburráis o que sintáis que empezáis a estancaros esto no significa que no nos merezcamos un verdadero descanso de vez en cuando dormir un día no hacer nada y estar tumbando me refiero más bien a cuando pasan los días y hay un sentimiento de que no estoy haciendo lo que quería hacer o que me siento agotada agotado da igual el clima o el tiempo es una actitud interna de decidir hacer un clip y cambiar así que espero que con estos ejercicios os ayude vale ¿cómo van a ser estos ejercicios que no van a activar? como decía antes si yo simplemente estoy hablando y estoy así el foco perdón el foco lo pongo en la garganta y la garganta es la que pone fijaros cuando estéis hablando o cuando queráis proyectar la voz que en general vamos a tirar de la garganta y la garganta es la que tiene que poner el foco oye oye esto cancha sin embargo sin lugar de salir de aquí lo que hago es empoderarme vuelvo a mí en lugar de perder energía vuelvo a mi centro recupero mi poder en lugar de proyectar la voz hacia afuera y si la proyecto hacia atrás como si el foco lo quisiera poner aquí en el cráneo detrás de las orejas oye fijaros hasta la fuerza de los pies hasta los talones me llevan hacia atrás entonces que hago que en lugar de perder energía irme donde está el foco afuera ir yo detrás a que me presten atención a estresarme a ver como si me ven o no me ven y si me ven soy vista o visto lo mismo lo quiero todo ese foco de preocupación que lo llevo fuera lo que hago es olvidarme de eso y respirarme ponerme presente en mí entonces en lugar de ir hacia afuera respiro hola y el foco lo llevo a mi cuerpo cuanto más estoy en mi cuerpo más energía voy a tener hola que tal fijaros ya la voz esto como si fuera un showman que va a presentar un maravilloso espectáculo con esta chaqueta que me he puesto yo tan bonita para todos ustedes ayuda a que simplemente lo que vayamos a hacer ya tenga otra energía que estoy sola o solo en casa y a quien le voy a hablar pues le hablas al gato da igual o a los vecinos pero es poder romper esa vergüenza que te hace quedarte pequeño si yo por ejemplo os estoy hablando y me estoy moviendo simplemente por el hecho de estar moviéndome mientras que os estoy hablando hace que todo mi cuerpo esté moviendo la energía y que mi garganta primero no duela y que todo mi cuerpo se vaya sosteniendo solito con mi energía se activa no puedo usar el mínimo de energía como decía antes sino que simplemente yo podría estar hablando eternamente es mucho más fácil cantar o hablar cuando te estás moviendo que cuando estás quieto fijaros pues yo que sé los cantantes estos y bailarines que están ahí a tope o mira la de Eurovisión que lo ha hecho muy bien y se está moviendo todo el rato ¿por qué? porque no te permite te agota pero te agota el cuerpo no te permite que tu frecuencia baje demasiado porque todo este cuerpo lo que está pasando es que el diafragma todo tu cuerpo se está juntando como si fueras un guerrero se está haciendo un canal y en ese canal toda esta parte del diafragma se está endureciendo para que la fuerza venga desde abajo y haga como de motor para que llene toda tu energía llegas a la coronilla y la energía se mueva sin embargo si estoy quieto y os animo a que cuando estéis en casa estéis hablando o estéis viendo esto o haciendo lo que queráis os estéis moviendo ya veréis como cuando dejéis de moveros tenéis mucha más energía puede que el cuerpo se esté cansando pero la voz no se entera el cuerpo es inteligente sabe como funcionar y se trata de volver a esa inteligencia que tiene el cuerpo solo creemos que todo lo tenemos que aprender que lo tenemos que hacer ese sobreesfuerzo mental de voy a hacerlo es lo que nos impide la mayoría de las veces conseguirlo porque tenemos una naturaleza sabia que sabe que es lo mejor para nosotros se trata de a veces quitarnos del medio desde la mente y dejar que el nuestro ser funcione a través nuestro puesto que está conectado el cuerpo es un buen vehículo para eso para llegar incluso a canalizar y a llegar a hacer grandes cosas de conexión con planos superiores siempre la tierra es el mayor foco si no tengo una buena tierra me voy a quedar solo en la mente me voy a agotar me voy a cansar lo que hago me va a quitar energía y si me quita energía no lo estoy haciendo bien tendría que estar recargándome de energía si yo por ejemplo llevo un rato hablando y estoy hablando con poca energía mi frecuencia baja me agota y la energía que uso es la mía entonces si uso la mía poco daré lo que yo pueda dar desde mi persona pero no estoy enchufada a un canal superior que me esté recargando ¿de qué se trata? se trata de poder coger la energía del universo que es inmensa e infinita de la tierra y a medida que yo estoy oxigenándome enraizándome bien en la tierra y moviéndome como decía antes con las artes marciales que funcionan desde el jara y desde el jara mueven todo el cuerpo tienen la fuerza en este punto donde si pasa cualquier cosa como la ikido o en cualquier arte marcial el cuerpo está preparado para reaccionar entonces cuando yo estoy en esa acción aunque solamente físicamente ande con la atención de que mi cuerpo es ligero no pesado pongo como más ligereza en la forma de andar de moverme incluso de relacionarme entonces para cuando voy a hablar en público cuando me voy a ir a por algo que yo anhelo o deseo esa ligereza de confiar en que la vida me lo va a llevar de que se me va a hacer fácil si yo lo llevo al físico incluso lo añado con la voz uuuu cualquier cosa esto me va a ayudar mucho a que sea muchísimo más ligero una vez que yo hago esto ahora mismo ya tengo más energía que cuando estaba sentada hace un rato que me va a ayudar a que cuando yo acabe de hacerte entrevistas y me quiero ir a dar una vuelta a hacer cualquier cosa mi energía está tan activa que me lo permite no me voy a asentar y a bajar otra vez el foco entonces depende de nosotros simplemente si el cuerpo lo mueves un poquito y fijaros yo estoy hablando todo el rato esto también el hecho de hablar me da igual que uséis la palabra hablando o un sonido lo que está haciendo la voz es distribuir toda su energía por las manos las manos se activan sale la energía a través de ella el foco del tercer ojo el séptimo chakra se oxigena siempre con un buen anclaje ¿cuál es el ejercicio? este era uno de ellos que parece muy sencillo pero yo soy partidaria de que lo sencillo es poderoso en las cosas más naturales y sencillas es donde está la mayor sabiduría porque no hace falta tener que tener que hacer nada ni que esforzarse ni simplemente vivir vivir de donde la mayor sutileza naturalidad y en conexión con la sabiduría como decía hace un momento que hay en el mundo ¿qué ejercicio vamos a hacer? bueno a lo mejor se me cae el micro espero que no el ejercicio que vamos a hacer para soltar la energía residual que puede ser rabia acumulada miedo o cualquier emoción así más densa o a veces que nos pueda hasta valorar la cabeza de haber escuchado alguna cosa que nos haya removido lo que vamos a hacer es respirar en todo el cuerpo hasta la coronilla estirar todo el cuerpo me voy a poner de lado para que me veáis que no se caiga el micro respirar hasta la coronilla y de la coronilla lo que haremos será soltar el peso abajo como si fuéramos un bebé los bebés cuando son bueno cuando somos todos cuando nos hemos sido pequeños y bebés todos hemos y hemos soltado ahí nuestra mamá nos ha puesto que nos ha dicho esa satisfacción de que tú puedes soltar todas tus preocupaciones y lo que te pasa al mundo al mundo me refiero no en contra de otros sino que la propia humanidad la propia vida la propia madre tierra te va a acoger como madre divina te va a sostener también lo necesitamos los adultos no solo un niño cuando somos niños fíjate es imprescindible el niño llora la mamá se lo pone aquí y le va permitiendo que que esa criatura se relaje suelte su llanto suelte lo que necesite pues que pasa que no hace falta ni llorar ni que nos pase nada serio para que podamos sostenernos a través de la tierra otra vez que vamos a hacer este ejercicio que lo he lo estoy rezando así dejando para luego es muy sencillo respiramos hasta la coronilla porque lo explico otra vez ay que lo iba a decir no lo explico otra vez porque en general incluso para hacer este ejercicio tenemos resistencias a soltar toda la voz a dejar que todo caiga siempre nos quedamos como más contenidos lo hacemos con la boca pequeña no 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 cuando hagamos el ejercicio por favor abrir la boca si no abrimos la boca no funciona el ejercicio porque al abrir la boca lo que estamos haciendo es permitir que el aire suba por nuestra nuca por nuestro cuello hasta toda oxigenar toda nuestra cabeza y eso pasa porque abrimos la boca si no abrimos la boca lo dejamos chiquitito que es otra de las cosas que nos pasa y simplemente si habláis con la boca pequeña ya hay un sobreesfuerzo que estamos haciendo innecesario porque no abrimos la boca porque tenemos problemas en abrir del todo la boca pues a veces es porque nos han dicho si somos mujeres hombres da igual en general las mujeres nos pasa muy a menudo que no molestemos tú cállate no molestes que no se te vea que no se te oiga entonces se aprende uno a hablar con la boquita pequeña si yo hablo con la boquita pequeña la cantidad de energía uff que estoy gastando es exagerado y no nos damos cuenta pero el abrir la boca del todo y sonreír ya nos trae una actitud de felicidad de alegría de expresión tanto si es para quejarme como si es para disfrutar pero tenemos que abrir la boca entonces lo primero es cuando tú vayas a hacer los ejercicios en casa mira que hace tu boca si esto es chiquitito o se permite abrirse todo lo grande que es cuando somos pequeños todos los niños tienen la boca abierta todo el rato para reír para llorar para enfadarse entonces están expresando todo el rato con la boca abierta no saben hacerlo mal lo hacen bien entonces los adultos da igual el no permiso que te hayan dicho el mandato da igual que te hayan dicho para que no brilles que no se te muestre desde el adulto lo puedes cambiar simplemente abriendo la boca muchas puertas se abren esto suena rebundante o tiene ahí dobles sentidos no penséis mal pero simplemente si abres la boca realmente te oxígenas más bueno hablando mal y pronto no mal pero por ejemplo cuando relacionado con la sexualidad que tiene que ver con la alegría la sexualidad te invita a abrir tu cadera y a abrir también la mandíbula y la boca porque es gozo y es disfrute o pucear por ejemplo vas a contener la respiración entonces el cuerpo se prepara en general como no respiramos respiramos la mitad del aire que podemos llegar a gestionar y abrimos la boca y vivimos a medias cuando te pillas abriendo muy poco la boca planteate por qué vivo a medias por qué no quiero comerme la vida por qué no me expreso da igual lo que me hayan dicho ahora yo decido y te empoderas ejercicio ahora si va lo había dejado ya de medias pero esto era importante respiro hasta la coronilla abro las piernas es importante el movimiento corporal que no esté rígida las piernas sino que me pueda como balancear como si fuera una especie de infinito mi cuerpo y que las rodillas me vayan a sostener porque cuando lo voy a hacer de lado y de frente si estoy muy recta me va a costar girar me va a doblarme sobre mí pero si las rodillas me acompañan también se relajan y vuelvo a decir que tiene que ver mucho con la posición del niño cuando llora o cuando se deshaga o incluso cuando eructa y la madre se lo pone así pues vamos a hacer lo mismo luego de lateral primero respirando y haciendo así no se me ha visto ¿sí? lo voy a hacer otra vez este ejercicio de respirar y dejarse caer hay que abrir la boca y dejar que el sonido caiga después de ti relajas y sueltas sienta maravillosamente de verdad que es como si te acunaran todo tu cuerpo se empieza a desbloquear las vértebras y todo voy para otra vez ¿sí? preparados se respira desde la coronilla luego de frente respiro desde la coronilla y suelta que bien sienta todo lo que sueltes ahí no se hace desde la garganta tiene que ser desde un que se caiga la voz cuando la voz se cae la dejas salir te expandes entonces ya el cuerpo la espalda se suelta la columna se suelta es muy sanador lo vamos a hacer un par de veces más bueno vosotros lo hacéis varias veces en casa yo ya lo he hecho dos o tres ¿cómo acaba este ejercicio? como bien decía las piernas tienen que estar bien pegadas al suelo bien abiertas para que la cadera también esté abierta donde va a tener la fuerza como decía como en las artes marciales toda la fuerza aquí en la cadera si la fuerza no la tenemos aquí se va a poner la garganta vamos a acostumbrarnos especialmente las mujeres a tener fuerza en la cadera fijaros la danza africana tiene mucha tierra si no hay tierra no hay cielo si quiero abundancia en la vida si quiero conexión si quiero espiritualidad si quiero vivir una vida real necesito tierra los maestros de la tierra son los africanos todo el rato se mueven bailan desde la cadera los demás la doblamos especialmente la mujer la cierra las mujeres las cerramos la forma de los ovarios y de la garganta es la misma por lo tanto abrir la cadera y abrir la garganta nos permite abrir el canal porque lo hacemos por nosotras y para nosotras y si eres hombre igual pero el hombre en cierta manera tiene más costumbre de abrir la cadera que incluso la mujer entonces se trata de jugar con esa cadera cuando hacemos esto y estamos botando aquí al igual que hacen muchas veces las mujeres para ¿cómo se llaman? sentadillas estas lo que estamos haciendo es fortalecer las piernas que las raíces empiecen desde el segundo o primer chakra hacia la tierra y se fortalezcan muy fuertes y sostengan toda tu energía si yo no tengo un buen anclaje a tierra me va a faltar energía vital no voy a tener acción mi rabia se va a acumular pero no le voy a dar un lugar que la rabia se usa para poner límites y para moverte y para salir del miedo y de lo que necesite luego ya se pueden mirar muchas emociones pero necesito esa acción entonces esta tierra te va a permitir que te acciones y no te va a permitir caer entonces cuando necesitas la energía para aquello que quieres conquistar en tu vida tanto si es un trabajo como si es proyectos y quieres atraerlo lo primero te lo tienes que creer tú cuando tú tomas tierra pones límites y por lo tanto te sientes orgulloso o orgullosa de quien eres porque empiezas a valorarte por lo tanto después puede llegar a la alegría ¡yujuuu! porque te puedes proteger si no hay una primera acción del guerrero de la energía de Marte por decirlo así digamos que falta ese fuelle esa acción para conquistar lo que quiero lo hago otra vez voy a botar dos veces abajo o tres ¿por qué solo tres? porque si estoy demasiado tiempo abajo al principio sí para soltar pero ahora vamos a acabar el ejercicio botando dos o tres veces como mucho y al final volviendo abriendo las piernas apoyándonos en el suelo abriendo los brazos y sosteniendo la voz en las piernas y en los brazos la intención es que la voz no salga hacia adelante sino que el foco estuviera como si quisiéramos que la voz saliera desde el cogote hacia atrás desde la cabeza hacia atrás abriendo el pecho y abriéndose bien con las piernas bien abiertas ¿qué pasa con la cabeza? cuidado que la mayoría de la gente va a hacer esto va a levantar el cuello y si levantáis el cuello un ratito y habláis un poquito con la cabeza hacia arriba os vais a dar cuenta que os ahogáis y que es súper incómodo entonces en este ejercicio el foco va a estar en que la cabeza a lo mejor se levanta un pelín pero nunca al extremo la tensión tiene que estar puesta en toda la columna vertebral para que te sostenga ¿sí? lo repito porque lo voy a hacer para que lo veáis respiro hasta la coronilla así te puedes quedar un rato bien largo que toda tu energía te está recorriendo y te está empoderando por lo tanto fijaros que fuerte yo ya tengo calor me quitaré esto que fuerza da el poder sentir todo tu poder y convertirte en una pila desde esa pila que notas mucho calor en el cuerpo toda la energía te está recorriendo a través de la voz la voz simplemente hace de canal conductor entre todo lo que siente tu cuerpo y se abre el universo las manos yo ahora mismo las tengo ardiendo y muchas más en mi caso yo ya me pongo a través de ahí a canalizar tanto pintar escribir cantar lo que yo quiera porque abro el canal cuanto más abierto tengo el canal más puedo escuchar mi voz interior más puedo escuchar a mis guías a mi ser de luz que soy a mi amada presencia desde la tierra y más activación tengo en mi ADN y en mi ser para salir de cualquier conflicto que me pasa algo incluso estoy enferma bueno pues cuando me siento un poquito bien con que voy haciendo esto lo que voy haciendo es volver a recuperar la energía de la tierra para estar activa es una buena manera de salir de todos los estados de bloqueo porque al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos que superar ese handicap y esas pruebas de la vida y superar esas dificultades para poder venir a hacer lo que sea que ahí arriba dijimos que íbamos a hacer aquí así que desde la tierra yo os invito a hacer estos ejercicios que a través de la voz os van a funcionar muy bien un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!